La racha de partidos consecutivos con victoria terminó este sábado. Mineros picó piedra desde el minuto 1 y hasta el 90 para llevarse los tres puntos sobre Cafetaleros, que a pesar de terminar con un hombre de más, no pudo descifrar el candado Zacatecano. Jamilson Rivera, con potente disparo desde fuera del área que se incrustó en el ángulo superior derecho de Miguel Pinto, marcó la diferencia y el rumbo del partido para unos Mineros que lograron su segunda victoria de manera consecutiva de la mano de Ricardo Rayas. Con el gol en contra, Cafetaleros comenzó a agobiar a su rival, cosa que no le pareció al técnico Minero y decidió mandar al terreno de juego a Marco Pérez por Daniel Cisneros, cerrando el encuentro y así llevarse el motín de regreso al norte del país. Cafetaleros no pudo aumentar su cosecha de partidos con victoria consecutiva y, en contraparte, Mineros logró tres puntos importantes para acercarse a puntos de calificación. Para TVO Cuarto Poder Deportes informó Neín Gómez. El judo chiapaneco participó con su primer bloque de atletas en el selectivo rumbo a la Olimpiada Nacional 2016, donde lograron acreditarse los primeros cuatro boletos en el sector juvenil dentro del torneo Profesor Tomoyoshi Yamaguchi 2016, efectuado del 18 al 21 de febrero en el domo del Polideportivo en Guadalajara, Jalisco. En este primer proceso clasificatorio en el sector juvenil, además de agenciarse dos preseas de plata por igual bronces, el estado de Chiapas aseguró los boletos por conducto de Itzel Pecha Tapia, Rodrigo Castro Valladares, Eduardo Morgado Toledo y Rogelio Vázquez de los Santos. A Guadalajara asistieron también yudocas de primera fuerza con resultados aceptables, siendo el más cercano con Luis Alberto Damas, que hasta el momento no cuenta con un llamado para preselección nacional debido a que es cierre del ciclo olímpico. Al torneo, Profesor Tomoyoshi Yamaguchi participaron más de 600 deportistas de 29 estados y fue como selectivo para certámenes nacionales e internacionales. Para TVO Cuarto Poder Deportes informó Neín Gómez. Expectativas rebasadas en el triatlón internacional Palenque 2016, tanto en cantidad como en calidad, con escenarios que motivaron a los triatletas a cumplir con cada uno de los recorridos en la natación, bicicleta y carrera y donde al final Francisco Serrano y Mayra Castañeda se quedaron con el primer lugar en la categoría olímpica. Desde las seis de la mañana comenzó la actividad con la llegada de los triatletas al Parque Comundo, un lugar que desde la llegada motiva a caminar entre su vegetación. A las seis treinta de la mañana los competidores se fueron acercando a la zona de salida, siendo los de la categoría olímpico los primeros en saltar al agua. A las siete de la mañana se dieron las palabras de bienvenida por parte del presidente municipal de Palenque, Carlos Morelo Rodríguez. Quiero felicitar a todos los participantes, más de mil participantes, nos sentimos muy contentos por la participación de todos ustedes. Agradezco también la presencia del Instituto Secretario, a Donaí, por estar presente el día de hoy. También a nuestro diputado federal, el licenciado Leonardo Virao, muchas gracias por no dejarnos solos y estar aquí con nosotros en este evento tan importante, un evento internacional. A los medios, muchas gracias por la presencia de cada uno de ustedes, los gestidores y la cifra municipal. Amigos funcionarios del nivel municipal, estatal y federal. Bienvenidos a Palenque y disfruten de este evento deportivo. Diez minutos después, el paratriatleta se aventó al agua para esperar el disparo de salida. Después vinieron los demás competidores de la modalidad olímpico en todas sus categorías y ramas, teniendo que cumplir primero con 1.500 de natación para después pasar por el primer punto de transición, donde tomaron la bicicleta, teniendo que cumplir con 40 kilómetros sobre el pavimento, llegando hasta el aeropuerto de Palenque. Pero faltaba lo mejor, los triatletas tendrían que regresar al mismo punto de transición para dejar la bicicleta y comenzar ahora una carrera de 10 kilómetros por senderos y selva, que sin duda dejaron a los visitantes con un buen sabor de boca. Al final se hizo una premiación simbólica, donde se entregó la medalla y ramo de flores, ya que por la tarde se realizó la ceremonia oficial en el Parque Central de Palenque. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. Se celebró la jornada 8 de la Liga de la Amistad Superdiamante, 55 años, teniendo como sede los campos de la Cuchilla Santa Rosa y el campo de la Comisión Federal de Electricidad. Deportivo Amigos se enfrentó a Mueblería Albania por buscar sumar tres puntos para alejarse del sótano de la tabla de clasificación. Los amistosos se impusieron a los de Mueblería por 4 por 2. Con este resultado, el conjunto de Deportivo Amigos se llevó a seis unidades, dejando Mueblería Albania en el último lugar, con solo tres puntos sumados en la competencia. En más resultados, Galenos le pegó 2 por 1 a Anges Uterm. San José Terán se impuso 3 por 1 ante San Francisco. Deporticosas 3 por 0, Real Foviste. Real Magisterio goleó 7 por 2 a Iste. Y Comisión Federal de Electricidad ganó por la mínima a Dinastía. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Cuello. Se jugó una jornada más de la Copa Cecilia Cero Armendariz de la Liga Municipal de Volleyball OMA en las instalaciones de la Cancha Techada del Parque del Oriente. Después del término de esta jornada, el profesor Edilberto Sarmiento Capito, presidente de la Liga, dio a conocer a los semifinalistas en las ramas femenil y varonil y aún por definir cómo se conformarán las eliminatorias. En la rama femenil las clasificadas son C Infra y Felinas del Grupo A y el conjunto de Talos y Transportes por parte del Grupo B y las eliminatorias serán de forma cruzada, lo que comentó Sarmiento Capito. Por otra parte, en la rama abronil, los clasificados fueron los conjuntos de Enigma, Novatos, Espartacos, Deportivo Gryffindor, Transportes y la sorpresa del equipo de Macho Pecho Peludo. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Cuello. En un ambiente familiar y recreativo se llevó a cabo este 28 de febrero la carrera pedestre municipal infantil y juvenil Igualdad para Todos, en la que se dieron cita alrededor de 360 niños y niñas que sufren alguna discapacidad. Familiares, amigos y público en general fueron parte de la primera justa atlética que se realizó exclusivamente para la categoría de capacidades diferentes en Tuxtla Gutiérrez. Minutos después de las 8 de la mañana salió el primer contingente de niños para cumplir con la distancia de un kilómetro sobre la avenida central de Poniente a Oriente. Conmovidos de ver el esfuerzo y la alegría que los pequeños corredores se impusieron para cumplir con las rutas estipuladas de 500, 200, 100, 50 y 25 metros, respectivamente, el público no se cansó de aplaudir hasta que el último participante concluyó el recorrido. Al final de la justa, todos los niños recibieron una medalla y playera conmemorativa como reconocimiento de su participación, además de las felicitaciones por tal logro. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vázquez. Con dos anotaciones, Alex Rivera Sánchez encaminó a Deportivo Valencia a ganar a su similar de Deportivo Caifanes por tres goles a dos en apretado duelo perteneciente a la sexta fecha del torneo de Liga de Fútbol Rápido Bonampac. El cotejo se llevó a cabo este domingo en el Parque del Oriente a las 9.30 de la mañana y desde el primer tiempo ambos equipos tuvieron opciones de abrir el marcador. Aunque Valencia tuvo más llegadas al largo contrario, fue Caifanes quien logró poner 1-0 los cartones por conducto de Gerardo Paredes. Ese resultado no tardaría, ya que Valencia logró descifrar a su contrincante y empató enseguida el partido a uno. Sin embargo, Paredes los pondría en jaque de nueva cuenta al anotar el segundo tanto de su equipo para una ventaja de 2-1. Rivera Sánchez definió el triunfo del actor líder de Copa al anotar en dos ocasiones y con ello llevarse los puntos de esta jornada para mantenerse en los primeros lugares de la tabla general del certamen de liga. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vázquez.